Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video Yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita de tragamonedas Nos encontramos en el famosísimo juego goldfish amigos Vamos a ver que tal nos va el famosísimo juego marino Esperemos poder llevarnos un excelente doblaje, un excelente premio No sabemos si vayamos a ganar o perder Pero vamos con Tokyo el día de hoy Y este es el segundo video Gracias por tanto apoyo, gracias a toda esa gente que se sigue sumando A esta gran familia Vamos a darle amigos con 9 líneas por 5 A ver como se viene este premio el día de hoy Esperemos poder ganar 45 pesos el tiro Contamos con 1885 Si ustedes quieren saber como surgió ese crédito Váyanse al video anterior amigos Estuvo perro la neta Fue en el Fruit Cocktail 2 Se soltaron los free games Se soltaron los bonus Y pues estuvo algo bien Vamos a ver que tal nos va en este segundo video Les agradezco todo su apoyo Y nos arrancamos en el goldfish Recuerden que aquí los doblajes están buenos Esperemos y nos toque alguno Que suelte un buen premio Vamos, vamos Ese está bueno Dos ¡Ah! Esto es lo que puede pasar No siempre se gana amigos No siempre Es ganar Pero vamos a darle Y está ajustado Está ajustado el doblaje Si está soltando premios Como pueden ver Está soltando premios Y ya tenemos 200 pesitos amigos Le arriesgué Y le arriesgué de más Dicen que Por ahí dicen Que el que no arriesga No gana Pero el que se arriesga de más Pierde también Ese amigos Está De lujo Es un doblaje Que no nos está dando oportunidad Como pueden ver No hay opción a ganar Mejor Lo mandamos a crédito Y seguimos Jugando Dos cincuenta Algo bien Y se fueron amigos Dos cincuenta A tierra ¿Y por qué digo a tierra? Porque es como Si los hubiéramos tirado Amigos Así Al piso Cero Estuve leyendo Algunos comentarios Que estaban Inconformes Que porque Moneditas Oficial Había descuidado El canal Que no estaba Compartiendo Vídeos Les pido una disculpa Si ustedes lo toman De esta manera Amigos Pero no es así Les vuelvo a repetir Lo mismo que en el video Anterior Igual Este Pues yo tengo Ocupaciones ¿Verdad? Tengo algunos pendientes En ocasiones En ocasiones No se me presta O se me Se me facilita Perdón Hacer videos Y pues lamentablemente Tengo que compartir Uno O quizás ninguno Pero este Que quisiera yo Amigos Que me rindiera Todo el día Para poder Compartir Más de tres Más de tres videos En ocasiones No se puede Ahorita seguimos Platicando Vamos a disfrutar Este bonus A ver Cómo nos va Amigos Ese Dos Claro que le vamos A arriesgar Al segundo Porque pienso yo Que nos podemos Llevar Uno más grande Nueve Le vamos a dar Porque nos vamos A llevar Uno más grande Amigos Y Se fue Para abajo Doscientos setenta Es raro Cuando nos toca El bonus Y cuando nos toca Le erramos Fallamos Pero de igual manera Vamos ganando Amigos Les comentaba Que en ocasiones No tengo tiempo Amigos Tengo ocupaciones También Tengo Cosas por pagar Tengo pendientes Tengo vueltas Y realmente Pues en ocasiones Ya no me queda chance De grabar Les pido una disculpa Si ustedes lo toman De esta manera Pero Este No estoy descuidando El canal Vamos a seguir igual Con tres videitos Diarios Amigos Pero les pido Un poco De que me Comprendan Verdad Que me comprendan De que en ocasiones Pues no voy a poder Amigos Es como muchas veces Por ejemplo Los videos Tienen vistas Y digo Bueno Pues entonces Para que los subo Si no tienen vistas Hay veces Hay veces Hay veces Hay veces Que no tienen Vistas Pero igual No puedo decirles Oigan Porque hoy No vieron El video De moneditas A lo mejor Estuvieron Ocupados A lo mejor Estuvieron Quizás Enfermos Quizás Estuvieron Con algún Pendiente Se quedaron Tiempo extra En el trabajo O sea Hay varios factores Amigos En los que Todos debemos De respetar Y pues realmente Yo no puedo decirles Eh Porque no están Viendo los videos Están Viéndose bajos Con las vistas Con los likes Con los comentarios Realmente amigos Pues este es un apoyo Este Se pudiera llamar Hacia el canal De moneditas oficial Que realmente Se ha visto bastante Ya somos Treinta y dos mil Cien Y pues vamos Por más amigos Todo esto Se ha formado Gracias a ustedes Que comparten Recomiendan El canal Y pues No Espero y no se me molesten No se me molesten Muchos están también Molestos Por el La actividad O lo que estamos Haciendo de la rifa Que porque muchos No pueden ir a facebook Y todo ese rollo Pues es que Es más fácil Amigos Estar contactados Por aquel lugar Aquí a plataforma Y les pido Una disculpa A todos Estuve leyendo Unos comentarios También en donde decían No moneditas Pues yo ya me voy De este canal Porque ya no estás Ya no estás Dando El contenido Que dabas antes Que ya Estás subiendo Un video Lamentablemente O así debe de ser Pues Yo no puedo Amigos Obligar a nadie A que estén A que esté aquí Y pues si ustedes Esa es la decisión Que toman Adelante Si ustedes quieren Cambiarse de canal Quieren buscar a más gente Que comparta videos Con toda la confianza Con toda la confianza Amigos Pues yo Les agradezco Su apoyo Pero no puedo Tener a nadie Aquí A fuerza Se pudiera llamar Entonces Si ustedes quieren Irse del canal Adelante Les agradezco Todo el apoyo Que me brindaron En su momento Y aquí seguimos A la orden Su amigo Moneditas Oficial 35 Todos Pero por uno Amigos No Nos soltó Premio Pero abrimos Todos ¿Qué hubo qué? ¡Ay no más! Ya mucha gente Amigos Apartó Su boleto Para la rifa Y Se están terminando Si ustedes quieren Participar en la rifa De los 15 mil pesitos Vayan A la página De Facebook Y ahí Está el número De Whatsapp En donde vamos a estar Organizando Lo de la rifa Ya muchos Ya apartaron Su boleto Y Pues próximamente Vamos a estar Rifando los 15 mil pesos A ver A ver ¿Qué tal nos va Amigos? A ver ¿Quién es el ganador? Tengo Esa duda Y Pues me va a dar Mucho gusto Que A 900 pesos Salgo bien Me va a dar Mucho gusto Que por 50 pesitos Alguien se gane 9 mil Por 50 pesitos Alguien se gane 4 mil Por 50 pesitos Alguien se gane 2 mil Amigos Son 3 lugares Y va a estar Perro Va a ser en base A la Lotería Nacional Ahí para que ustedes Chequen Y Y se den cuenta Que va a ser Totalmente Transparente Transmisión en vivo En página de Facebook Bonus Y Casi Casi Ay mero 360 Muy buenos Ya Levantamos Más el crédito Amigos Como pueden ver Llevamos 2 mil 800 Y seguimos jugando Vamos 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 Ya se está ajustando Amigos Como pueden ver Nos está bajando El crédito Pero seguimos jugando Vamos a ver Que tal nos va 300 Muy buenos Casi Casi Nos suelta El bonus Hay mero Hay mero 150 mil 150 mil Que se nos pudieran Ir A tierra Amigos Mejor Los mandamos A crédito Y seguimos jugando Y 45 pesos Que se fueron Cero Cero No hay opción Cero Amigos 300 mil Y Ese está Bueno Con los pulpos 300 Muy buenos Mandamos A crédito Y seguimos jugando Pudiera Arriesgar El otro Pero Donde Me caiga Un cero Se van Esos 300 Amigos Echale 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 Vamos Ahí va 150 No No da opción Y abajo Voy abajo Amigos El crédito Y Nos estamos Viendo Con Crédito Inicio No estamos Ganando No estamos Perdiendo Pero Casi Nos suelta El bonus Y 90 Pesitos A tierra Cero Y Bueno Amigos Yo creo Que Voy a Finalizar Video Porque Como Pueden Ver Ya Nos está Bajando Ese Crédito Vamos Con Un Poco De Perdida Pero Aún Vamos Con Ganancia Del Video Anterior Vamos A ver Que tal Nos va En El Tercer Video Gracias Por tanto Apoyo Yo soy Amigo Moneditas Oficial Y aquí Andamos A la Orden Amigos Suscríbanse Compartan Y Recomienden Todas Las Redes Sociales Y Se Fueron Todas Las Redes Sociales Amigos Instagram Facebook Tik Tok Y Por Supuesto Youtube Y Yo Finalizo Este Segundo Video Con Así Nomás Quedó Con Este Nos vemos En la Próxima Ánimo